Música ¿Cómo le va? Buen día, ¿todo bien? Bien Bueno, ¿cómo viene el día en primer día hábil? Tranquilo, hasta ahora poca gente ¿Cómo el permiso, cómo se solicita a través de la página? Y acá en las unidades, ¿alguien le exige el...? El teléfono de la policía y inspectores de tránsito y de transporte ¿Por ahora poca gente? Poca gente ¿Cómo la lleva, mejor dicho, los choferes con los nuevos recorridos? Bien, hasta ahora bien El colectivo va vacío, va sin gente, vamos a mostrar un poquito Permiso, vamos a ingresar a la unidad Suerte, pudiste sacar el permiso para viajar Sí, 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 por suerte sí ¿Tuviste mucho tiempo intentando para sacar el permiso? No, 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 el permiso bien tranquilo más, tranquilo, no hubo problema Bueno, ahora estamos llegando a uno de los controles policiales Están ingresando el personal policial a controlar a los pasajeros Bueno, así se retira el personal policial que estaba controlando justamente la unidad Bueno, bueno, pasaron los dos, bien Gracias, salió bien, salió bien ¿Ahora en esta época que no hubo colectivo, cómo se manejó? Caminando, caminando a todos lados y era la única manera Para subir a las unidades sí o sí, barbijo, mucho alcohol en gel seguramente tienen la cartera Hay que cuidarse, hay que tener todos los cuidados posibles y andar, no hay que quedarse tampoco Por suerte volvieron a los colectivos, señora Sí, eso, hace rato que esperaba Estoy contenta ¿Y sin colectivo, cómo se manejaba? ¿Caminando? Yo no salía directamente Así que estas son las primeras salidas, ¿no? Con el transporte público Sí, por eso te digo que estoy contenta Tocamos entonces el timbre Recuerden que los colectivos no pueden ingresar a menos de 200 metros de la Plaza 25 de Mayo Así finaliza este primer viaje, ¿no? En este primer día de lo que es la vuelta al transporte público Primer día hábil, ¿no? De la semana porque habían vuelto el sábado pero con poco movimiento Así que ahora algunos trabajadores más que se suman justamente aquí al transporte público De la capital de la provincia del Chaco Que tiene su primer día hábil en el día de hoy lunes